Queridos amigos, queridas amigas, me alegra saber que el Grupo de Puebla se reúne de nuevo para impulsar el avance de valores progresistas en una región, la América Latina y el Caribe, que nos es tan próxima para los españoles. Vuestras aportaciones para lograr la igualdad, la prosperidad y la justicia social son fundamentales y precisamente más aún en un tiempo de desafíos globales que no se detienen ante frontera alguna. América Latina y el Caribe son y serán siempre una prioridad para mi país, para España, pero también deben serlo para Europa. Por esa razón, desde la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea que ostentamos en este semestre, hemos trabajado y vamos a seguir haciéndolo en el futuro por una asociación estratégica renovada con la Unión Europea. En estos momentos de incertidumbre y ante los retos como la emergencia climática, la desigualdad, las transformaciones que requieren nuestras sociedades deben hacerse efectivas desde la justicia, desde la democracia y la cohesión, con más inclusión y sin generar perdedores en el camino. Os traslado mis mejores deseos para un encuentro que, estoy convencido, servirá para seguir avanzando en la senda del progreso y la justicia social. Un abrazo a todos y a todas y gracias.